Si se quedaron hasta el último es porque tienen ganas de seguir la fiesta Y hoy en esta noche vamos a presentar bastantes temas viejitos Como en los viejos tiempos Recordarnos la mejor época de la cumbia sonidera en México Vamos a buscar pareja que no esté tan dispare ¿Cómo dice? El pancito Esteve Carla Quique Hermanas Hernanes Vamos a buscar una pareja Se llama cumbia Ronnie Vela Los hijos del quinto baño Eso es su amor Erika Hermana Samurai Daken Dyson, Gordo Pasha Alfredo Van Dasma Hasta Nueva York, Marigua De mi hermosa Nandasha Dan Juanes Sonido Combo Santa María Tirulín El payaso sin gracia Que desgracia El payaso El payaso No dice que dice Ay bailando cumbia se amanece Nani nació con Drera Claudia Negra, Ronnie Vela Producción de Chiquillo, Cazuela S.N. Viané y su amor la bestia No es de plus Para llegar ¿Quién dijo que así son? Maquito Danny Boy Iban a llegar Puro fantasma Tranquilo, mi hijo Llegaron las almas locas Muy locas Suerte El pequeño fantasma Suerte Víctor Luis Ubalo De este Sufidera Crucito Grisel Cibernético Juan Ociso Negra, Ronnie Velas Nena, Destroye, Luzmita, Carlos Que se levanta Guadalajma, Presente Chulo, Nero Cantela, Boyera Contra, Negra Corona y Vicky Toda la banda del mercado Independencia Que se levanta Mi compadre, la cuera Que se levanta Diego, Yamilé, Susi Chicas, Samurai Malditas, Kitty El papita de la Leobando Coca Averrao Chelo y Gora De Huacana, Neve Pumba Galleta Supergérmenes Osito Chani Enano Niños del Barrio Bajo Edgar Edgar Ulises Omeyes Richard Reyes del Barrio Bandera Dinacio Hernández Mister Hermosa La Madrina Conchita El Pollo Esa Nueva York Barrio Bandasca Los Dijos de Caro Quintero Con Kiki Niños pobres Osos Vampiros Chinos Vampiros Chinos Carpinería del Sabor Humana de la Dieces Tocha La Banda Cacalón de Pe Alman Loca Con Luca Puebla Abrecen Conigen Cebollita Hace amanece Gustavo Barrio Fino Tres Cruces Susie Jaime Gina Samurai Malditos Hippies Lo que no es impresionante ¡Suscríbete! Los malditos baby, competitos, competes, hermosas Rose, amor, chicas cumbias mera, la hermosa Buxi, Monquillo y Cico de Caro Quintero, Solecito, Vane, Galeña, La Chofa, Ignacia Burka, Andrés Cerro, Balcones del Sur, El Pillo, El Tremendo Mago, Maldita Libertad, de Rosa en Rosa, un ramo parecita Gaby cuando te amo Robles, El Pequeño Corquito, Zamorita, y mi compañero en producción es Sabrosito, Publicidad Ardilla, se oye el piano, Abanonos de la Piojulada, Habana del Daño, Escoño de Balcones, Mañillo y Mago, Joaquín Tana, Mis daigaos, los bestegaos, los chamacos Lucky Star, son mis daigaos, el gordito y el flaco, Panamás, Fantasma Rick Morros, Papaludo en la escala, Rodelas, Natasha, Frisota Huichola, Mari Clau la Bonita, Niña Chamoy, Christopher Kelfi, Nexer, Toluca, Malanga, Magi, Guadín Tana, Inseparable Forever, Sacanelco, Udeke, Rusia, Habana del Mesías, Grr, Grr, Grr.